¿Qué es la terapia de Reiki? Cualquier profesión, cualquier persona que se dedique a abogados, a doctores, a veterinarios, agrónomos, enfermeras, no importa, ¿sí? No importa, en el caso dado mío, lo bueno de tener la terapia de Reiki es que no solamente se las doy a las mascotas, sino también a los dueños, ya que en este tipo de casos, si nada más se le da terapia a la mascota, no va a funcionar adecuadamente si el dueño no tiene una buena sincronización. Esto quiere decir que ambos tienen que tener un equilibrio espiritual, un equilibrio físico y un equilibrio mental. Aquí, en este caso, en este video, te quiero hablar acerca de cómo son las terapias de Reiki. Mucha gente me ha preguntado si puedo dar Reiki, ya sea en su casa, ya sea venir aquí en donde estoy haciendo las terapias, y otras personas me dicen cómo le pueden hacer para tomar las terapias de Reiki si viven en otro lugar. Bueno, principalmente, el Reiki es una terapia alternativa y complementaria. Esto quiere decir que no va a sustituir a ningún tipo de terapia psicológica, ningún tipo de terapia medicinal. Si tú estás llevando, por ejemplo, quimioterapias o tu mascota está llevando a ti quimioterapias, lo que va a ser una terapia Reiki es fortalecer, es complementar ese tipo de terapias. Ese tipo de tratamientos, entonces, quiere decir que te va a ayudar mucho, mucho. Pero, ¿cómo se hace la terapia de Reiki? Cuando es presencial, yo soy Reiki o terapeuta Reiki, segundo nivel. Estoy cursando, podríamos decir un diplomado, a llegar a máster, pero no puedo hacerlo en un fin de semana, o no debo hacerlo en tan rápido tiempo porque tengo que tener la experiencia. Es práctica, ¿sí? Cuando hago la terapia de Reiki directamente, ¿qué es lo que hago? Es mediante la imposición de manos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy poniendo mis manos porque de aquí de mis manos se libera la energía de Reiki. Que Reiki es la energía universal vital. Es la energía que se encuentra en todos los seres vivos. Todos, todos, todos los seres vivos. El planeta Tierra es prácticamente energía. También, porque es un lugar que da vida. Entonces, la imposición de manos es lo que yo hago. Normalmente una terapia Reiki completa dura aproximadamente 45 minutos. Y se impone, o las manos se ponen en diferentes partes del cuerpo. Ojos, cabeza, para lo que es el chakra coronilla. Nucca, oídos, garganta, que es donde sale la voz, ¿sí? O de donde sale lo que viene siendo el chakra del habla. Se pone en lo que viene siendo en esta parte que es la clavícula. En lo que viene siendo chakra corazón o corazón. En lo que viene siendo estómago, hígado, ¿sí? Estómago, hígado. En lo que viene siendo el intestino. En el bajo vientre. En rodillas y pies. Si nos damos la vuelta, pulmones, riñón y cadera, ¿sí? El tiempo normalmente son tres minutos en la imposición de cada mano. En cada parte del cuerpo. Son tres minutos. Por ejemplo, yo empiezo y pongo mis manos en la parte de aquí. Para lo que viene siendo cabeza. Para poder hacer que la energía esté, podríamos decir, llegando por una parte que es en el chakra de la corona o coronilla, como le dicen, ¿sí? Y es para que el reiki o la energía esté pasando. De ahí nos vamos a ojos. A los tres minutos nos vamos a oídos. A los tres minutos me voy a lo que viene siendo la nuca. Cada tres minutos se pone o nosotros nos guiamos con una música para poder hacer el cambio de posición de manos, ¿sí? No hay una manera de dar mal reiki. Si yo empiezo por las rodillas, si yo empiezo por el estómago, no hay manera de dar mal reiki. Y esto me lo dijo mi maestro Cristian Rognon de Centro Cátar, que fue mi iniciador, ¿sí? Junto con la maestra Mara Rognon. Entonces, no hay manera de dar mal reiki, ¿sí? Pero se recomienda seguir una secuencia. Es lo más fácil y lo más cómodo para uno como terapeuta. Si tenemos una mascota, en el caso ya de las mascotas, que es agresiva, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo puedo hacer a distancia. Gracias a que ya cursé el segundo nivel de reiki, me enseñaron a hacer unos símbolos sagrados o símbolos del reiki que nos pueden ayudar a poder conectar a una distancia, ¿sí? Con otro ser vivo, puede ser una planta, un árbol, una mascota, un animalito, puede ser una persona o una persona o animalito que esté lejos de donde yo estoy. Estos símbolos que son sagrados se pueden hacer en un lugar, por ejemplo, en mi mano. Yo puedo hacer los símbolos, yo puedo hacer lo que viene siendo como un tipo de protocolo o ritual, no es, ¿sí? Pero voy haciendo lo que viene siendo el protocolo, un seguimiento. Lo voy haciendo y lo único que necesito para poder hacer que el reiki te llegue es tu nombre completo y principalmente una fotografía. En el caso de las mascotas también es necesaria la fotografía. Hay personas que han venido a tomar la terapia y yo estoy aquí sentado en la mesa y la persona está sentada en el sillón, ¿sí? Principalmente por medio, por respeto, porque hay personas que no les gusta que les pongan las manos, ponen incómodas. Entonces, en este caso yo respeto a la persona, pero sobre todo cuando son mujeres y doy terapia a distancia. Pero cuando ya hablo con la persona, cuando ya sabe que la terapia está funcionando, o que la terapia le está llegando al reiki, ¿qué es lo que hace? Me dice, oye, pues me gustaría probar la terapia ya directa o más de cerca porque se siente más fuerte, ¿sí? Ya tengo varias personas que le he dado terapia a personas que le doy terapia de lejos, personas que no se encuentran aquí en este país, en México o en el estado, yo me encuentro en Nuevo León, y hay personas a las que le estoy mandando reiki, ¿sí? Y eso les va ayudando a equilibrarse, se van sintiendo mejor, descansan, las mascotas empiezan a tener cambios en su comportamiento, se ven mejor, las mascotas están más activas, aquellas que son agresivas se tornan un poco más tranquilas. Obviamente una terapia reiki no va a ser suficiente para tú decir, ya con esto tengo, ya con esto voy a mejorar. Se recomiendan terapias continuas para tener un mejor equilibrio, tanto físico, emocional como espiritual, tanto en personas como en las mascotas. Hay gentes que lo toman una sola vez, ya no quieren tomarlo, no hay problema. Pero sí es muy importante que la terapia reiki se maneje en cierta secuencia para que pueda funcionar adecuadamente. Y hay personas que también me dicen, oye, mi mamá, mi papá, mi hermano es muy enojón, mándale reiki por favor. No se recomienda, porque para que el reiki funcione de mejor manera, ¿por qué va a funcionar aunque yo se lo mande sin que ellos sepan? La terapia reiki funciona mejor cuando la aceptas. Cuando tú dices, sí quiero la terapia reiki, ¿por qué? Porque es una terapia de autosanación. Ayudar a la persona a que sane de manera automática. Bueno, no automática, sino sea una autosanación. Que él mismo se sane, porque el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, tiene la capacidad de eliminar virus, bacterias, pero normalmente por el estrés es que no obtenemos esa autoregeneración o autosanación, y por eso necesitamos medicamentos, pastillas. En el caso de las mascotas también. Entonces, la terapia reiki es como una acupuntura, pero mediante la imposición de manos. La acupuntura son mediante agujas que nos ayudan a equilibrar los campos energéticos, más bien dicho, los puntos energéticos. Y eso nos va a ayudar a equilibrarnos, nos vamos a relajar, vamos a sentirnos mejor. Obviamente no es para que andes todo adormilado. No, el reiki te ayuda o a activarte porque es energía o a relajarte. Elimina bloqueos. Los bloqueos es un acúmulo de energía. Y con reiki también podemos hacer, o yo en este caso, puedo hacer alineación de chakras, que es en menor tiempo, en cada uno de los chakras, o sea, chakra corona, chakra tercer ojo, chakra garganta, chakra corazón, plexo solar, chakra sexual y chakra raíz. Se puede hacer también. Y una de las cosas también que yo puedo hacer gracias a este nivel es una limpieza de las casas mediante lo que es limpieza energética con reiki para aquellos malas vibras que muchas veces la gente no se da cuenta, pero la casa está enferma, la casa se siente mal, llegan personas a tu casa y te dicen, oye, tu casa se siente muy rara, tu casa se siente... no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber malas energías, pero con reiki yo o las personas que son terapeutas reikistas ya a segundo nivel o más avanzado pueden hacer una limpieza energética. Si te interesa, comunícate al teléfono que aparecerá aquí en pantalla o en la suscripción de este video para que yo pueda darte una terapia reiki ya sea a distancia o ya sea directamente, ya sea que vengas a mi casa aquí donde hay las terapias o yo vaya a tu casa. Los costos, los costos te los paso cuando tú te comuniques conmigo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Namasté.